Las paradas de buses en diferentes puntos del Gran San Salvador lucieron más vacías que de costumbre en un fin de semana. Algunos pasajeros tuvieron que esperar entre 15 y 30 minutos más para abordar el transporte colectivo. Ha disminuido bastante. ¿Cuánto le ha tocado esperar? Quizás unos 15 minutos más o menos. ¿Que antes lo hacía cuánto? Los más 5. Quizás ahorita ya llevo unos 20 minutos más o menos. Y pues no se ve nada todavía. Y voy a esperar a ver qué más se puede hacer más adelante. ¿Y en los que se ha subido el precio del pasaje sigue normal? Normal. Algunos conductores aseguran que no fue necesario sugerirle a los pasajeros guardar distancia entre los asientos, pues muy pocos usuarios hicieron uso de las unidades. La verdad es que como es poca la gente que ha salido ahora, pues se puede decir que han andado así distanciados. No hemos ni completado pues los asientos. Esta unidad de la Ruta 20 portaba algunos mensajes como haz patria, quédate en casa y tú puedes, nosotros no, con el objetivo de concientizar a la población. La mayoría de conductores del transporte público resienten la falta de usuarios tras la puesta en marcha de la cuarentena, aunque muchos de ellos dicen estar conscientes de la importancia de evitar la aglomeración de personas. Para Teleprensa Canal 33, Cristóbal Ayala.